Durante la mayor parte del año, el Golfo de México está repleto de vida marina, desde pequeños crustáceos a enormes ballenas barbadas. Pero cada verano ocurre un desastre. Alrededor de mayo, los animales empiezan a huir de la zona, y pronto, las criaturas que no pueden nadar, o no lo suficientemente rápido, comienzan a asfixiarse y mueren en cantidades masivas. Desde finales de primavera a principios de otoño, miles de kilómetros cuadrados a lo largo de la costa se convierten en zona muerta, incapaz de sostener la mayoría de la vida acuática. Esta extraña maldición anual no es única. Zonas muertas como esta se han formado por todo el mundo. Pero para explorar qué está creando estas letales condiciones, primero necesitamos entender cómo funciona un ecosistema marino sano. En cualquier masa de agua que reciba suficiente luz solar, prosperan organismos parecidos a plantas como algas y cianobacterias. Cúmulos de algas cubren la superficie de las aguas profundas, y en regiones menos profundas, grandes algas y praderas marinas cubren el fondo del mar. Estos organismos no solo forman la base de la cadena trófica local. Sus fotosíntesis proveen el oxígeno necesario para que los animales acuáticos puedan sobrevivir. Además de la luz solar y el CO2, el crecimiento de las algas también depende de nutrientes, como el fósforo y el nitrógeno. Si bien estos recursos suelen ser escasos, a veces la cuenca hidrográfica circundante puede inundar las aguas costeras con estos nutrientes. Por ejemplo, una gran tormenta podría llevar sedimentos ricos en nutrientes desde un bosque hasta un lago. Estos recursos adicionales conducen a un incremento masivo en el crecimiento de las algas, conocido como eutroficación. Pero en vez de proporcionar más comida y oxígeno, este aumento de crecimiento tiene consecuencias mortales. La proliferación de algas en la superficie bloquea la luz a las plantas del fondo. Estas plantas privadas de luz mueren y se descomponen en un proceso que consume el suministro ya mermado de oxígeno del agua. Con el tiempo, esto puede reducir el contenido de oxígeno a menos de 2 miligramos de oxígeno por litro, creando una zona muerta inhabitable. Hay masas de agua extrañas que dependen de la eutroficación natural. Regiones como la Bahía de Bengala están llenas de vida marina que habita en el fondo y se ha adaptado a condiciones bajas en oxígeno. Pero la actividad humana ha hecho de la eutroficación un suceso regular y generalizado. Residuos ricos en nutrientes del alcantarillado y procesos industriales a menudo acaban en lagos, estuarios y aguas costeras. Y el Golfo de México es una de las mayores zonas de vertido en la tierra de un contaminante en particular, el fertilizante. La agricultura americana depende en gran medida de fertilizantes basados en nitrógeno y fosfato. 31 estados, incluyendo a los principales productores agrícolas, están conectados por la cuenca del río Mississippi y todas sus aguas de escorrentía desembocan en el Golfo de México. Los agricultores se aplican la mayor parte de este fertilizante durante la siembra primaveral, por lo que la inundación de nutrientes ocurre poco después. En el Golfo, las algas en descomposición se hunden en la franja de agua salada cercana al lecho. Como estas densas aguas bajas no se mezclan con el agua dulce más caliente arriba, pueden tardar cuatro meses para que las tormentas tropicales circulen por completo el agua oxigenada de vuelta al Golfo. Esta zona muerta cuesta a las industrias pesquera y turística de Estados Unidos hasta 82 millones de dólares al año, y ese coste irá en aumento a medida que la zona muerta se haga mayor. En promedio, la zona muerta del Golfo tiene cerca de 15.000 kilómetros cuadrados, pero en 2019 creció a más de 22.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de Nueva Jersey. La actividad humana es igualmente responsable del aumento de zonas muertas por todo el mundo. Entonces, ¿qué se puede hacer? A corto plazo, los países pueden establecer regulaciones más estrictas sobre la escorrentía industrial y prohibir el vertido sin tratar en aguas oceánicas. En granjas, podemos plantar zonas de amortiguación compuestas por árboles y arbustos para absorber la escorrentía. Sin embargo, las soluciones a largo plazo requerirán cambios radicales en la forma que cultivamos los alimentos. Actualmente, se incentiva a los agricultores a usar técnicas que reducen la salud del suelo y depende mucho de fertilizantes ricos en nitrógeno. Pero habría menos necesidad de estos productos químicos si restauráramos los nutrientes naturales del suelo mediante la plantación de diversos cultivos que controlen la erosión y fertilidad del suelo. Ojalá podamos hacer estos cambios fundamentales pronto. Porque si no lo hacemos, el futuro de los ecosistemas marinos estará totalmente hundido. Proteger y preservar nuestra naturaleza debe convertirse en una prioridad para todo país, empresa y comunidad en el mundo. Si quieres saber qué pasos concretos puedes tomar ahora mismo para ayudar a que eso suceda, visita ed.ted.com-earthschool.